Un pedigrí es un libro clave para entender la obra de Patrick Modiano, Premio Nobel de Literatura 2014. Es un relato autobiográfico de su niñez y de su juventud. Sus padres se conocen en 1942, en un París devastado por la guerra. Para sobrevivir hay que resistir, pero resistir implica muchas cosas, buenas y malas. El padre de Patrick Modiano se libra a los negocios ilegales y su madre intenta arreglárselas como artista. Estamos en el mundo seductor, marginal y trágico de la bohemia parisina de los años 40 y 50. Y en medio de todo crece Patrick, tratando de comprender y asimilar la vida inestable de sus padres. Es pedigrí de Patrick Modiano. Adiós. Hasta luego. Adiós.